vale, y no es el último no es el único caso, claro, por ejemplo yo creo que otro caso también muy llamativo del que podemos hablar porque tuvo cierto recorrido en España mucha gente incluso también le compró un poco el discurso a Diego Fusaro que es como el nuevo la versión actual del rojipardismo hubo un momento ahí también que como que Fusaro había descubierto lo que realmente tenía que hacer la izquierda que verá ser de derechas en realidad o sea tú lees el pensador crítico con la izquierda y te lo pones a leer la entrevista o los artículos que se escriben de él o sus ideas y dices bueno, es que no sé porque es de izquierdas este señor ni una es que ni una es que es cero la patria, la familia pero vamos, contra todo, contra la eutanasia contra todo prácticamente es una cosa pero soy de izquierdas y dices bueno, pues nada pues usted de izquierda pues muy bien esto es y entonces sale el artículo del periódico de derechas que dice esto es lo que tendría que ser la izquierda efectivamente claro nos ha jodido pero cuál es la diferencia entonces es que no que claro a ellos les interesa que la izquierda sea eso porque eso es nada o sea no hay no hay no, pero nos preocupamos de lo material pero es que lo material no depende de eso o sea lo cultural todo como los de derechas y lo material como no se puede como Fusaro no lo va a arreglar claro porque Fusaro lo que hace es difundir ideas pues entonces acaba siendo ideas como si fuese un señor de derecha vamos pero eso el pensador que ha revolucionado la izquierda ¿no? dices hombre pero que revolucionado ¿en qué sentido? pero que revolución porque dices él ha fundado la revista Vox Italia bueno no tiene nada que ver con Vox como tal pero su lema es bueno el nombre el origen del nombre que su lema es valores de derechas ideas de izquierda que dices ya es muy llamativo pero claro es que también colabora con el primato nacional que es la revista de Casa Punt los fascistas pero es que además si puedes arrascar estamos con lo de siempre ¿sabéis con quién habla Fusaro? con Alexander Dagen ¿y sabéis quién es el referente de Fusaro? adivínalo Adrián Alain de Benoist Alain de Benoist si es que es que estamos hablando de todo el rato de las 6 o 7 mismas personas además es lo que has dicho la síntesis del pensamiento de Fusaro lo que defiende como ideal es la defensa de la nación de la familia de las tradiciones populares religiosas que eso ya a mí me revienta la cabeza ¿vale? y la oposición a eutanasia y tú dices pero ¿tú qué tienes de izquierdas? que te defines como marxista ya está es lo único por supuesto nada más apareció Fusaro Hassel Paris le dedicó un artículo y Víctor Leonore lo entrevistó que ese es otro Víctor Leonore aunque no tienes recorrido de esta gente es un crítico cultural que lleva no sé cuántos años diciendo que es de izquierdas que es de izquierdas pero muy católico y que respeta mucho a las ideas católicas y siempre pegándole palos a la izquierda pero el torato yo soy de izquierdas yo soy de izquierdas soy de izquierdas ¿vale? pues bueno ahora ya está desatado contra la izquierda adivinad a qué inauguración de curso lo invitaban otro día hombre la inauguración del ISEP del curso del Instituto Político es que además yo a mí hay una cosa que yo no entiendo porque es que defienden que el posmodernismo se centra en cuestiones culturales que hay que volver a hablar de la familia de los valores religiosos pero si es que la izquierda de los años 30 de los años 40 ya quería romper con todo eso o sea eso no es posmoderno que me digas que es posmoderna la teoría queer pues te lo compro que me digas que la izquierda posmoderna se centra demasiado en lo cultural vale te lo puedo comprar pero es que lo que defiende la izquierda en términos de progresismo ahora mismo te lo defendía también en los años 40 y en los años 50 que es la que jolín tanto que dice la derecha que es que la izquierda quemaba iglesias que no sé que no sé cuántos que habría que ver hasta qué punto ahí de cierto hay pero hombre es un claro reflejo de que de que la izquierda se definía se definía con posturas anticonservadoras y de todas maneras es que no tiene sentido creo que se ha perdido o está muy en crítica que el progresismo precisamente por ser progreso y ser cambio y ser cuestiones nuevas tiene derecho a equivocarse o sea cada vez que se aventura en un debate o cualquier cuestión que pueda aparecer que a lo mejor no está acertada o no tiene derecho a equivocarse o sea es muy fácil decir no vamos a seguir todo igual no eso Dios España y lo que sea pues si surgen nuevas cuestiones como puede ser identidades nacionales ajenas a España o movimientos de independencia pues evidentemente hay que ver eso si se puede construir o no un relato ahí si se puede si se pueden convivir naciones en un mismo país si se pueden construir otros países eso es lo que el progresismo tiene que defender o sea y puede salir mal o sea tú puedes ahora con la identidad de género tú tienes que recorrer ese camino y te puedes equivocar y puedes tomar decisiones equivocadas y luego podrás retroceder a lo mejor o cambiar otra vez pero claro decir que todo siga igual pues eso no tiene ningún mérito y es muy fácil claro por eso claro es más fácil ser de derecha porque prácticamente aunque pongas la bandera de España en el balcón y poco más y ya está y no solo dejar las cosas como están retroceder o sea es reaccionario es que además cuando cita a Ramiro Ledesma el padre el padre de la derecha de los años 20-30 del falangismo hostias te lo cita en el libro tranquilamente es que pero bueno volvió a tener mucho boom Van Ayris con el artículo ese que escribió de sus amigos que eran una parejita idílica que llevaban 15 años juntos y tal bueno Adrián eso lo sabe que yo soy muy anti anti monogamia pero vamos la reivindicación de o sea esa continua reivindicación ahora otra vez de la pareja está en crisis hay que salvar la pareja che si todo el mundo tiene pareja pero pero que que pareja está en crisis que duran poco las parejas bueno pues a lo mejor duran poco a mí me parece que duran más de lo que deberían porque siempre digo lo mismo o sea una pareja que lo deja tarde se va a comer muchos problemas o sea es un dejarlo tarde es un riesgo dejarlo pronto en realidad no pierdes nada o sea te has equivocado a lo mejor te arrepientes luego no debería haber dejado a esta persona pero eso es todo todo tu problema es ese pero las relaciones se puede o sea el hecho o sea el divorcio es un avance social crucial en la historia de España y de la mujer o sea y ahora esta gente quiere volver a vivir como su abuela allí no sé es que no sé es que esas abuelas no sé lo que o sea unas abuelas que han estado que en la cocina todo el tiempo eso es lo que se quiere reivindicar criar la crianza que bonito es tener pues sí tener hijos está bien pero también los señores tendrán que hacer algo o sea es que es como recuperar otra vez la idea de la mujer ¿no? la sección femenina otra vez ¿cuál es el discurso de la extrema derecha? que la civilización occidental y sus valores están en crisis en decadencia están en decadencia como decía Gilder la decadencia europea están en decadencia y que por lo tanto bueno ese es el discurso de la extrema derecha clásica moderna etcétera y que por lo tanto hay que volver atrás entonces disfrazado de ese romanticismo idealización de lo rural y de lo tradicional que a mí me recuerda mucho al movimiento volkis de Alemania que es la génesis del fascismo básicamente disfrazar ese discurso racionario ¿no? de bueno todo lo que se está haciendo está mal además es culpa de la izquierda postmoderna hay que reivindicar una izquierda que defienda pues toda esta basura casualmente es lo mismo que defiende la derecha y encima lo aplaude encima voy a crear espacios donde voy a debatir de esta misma mierda con ellos porque la izquierda postmoderna no quiero debatir nada antes me siento con un nazi hablar de fascistadas que con alguien de pues yo que sé PSOE o Podemos o Compromís que puedas estar muy bien en desacuerdo con ellos pero seguro que voy a tener mucho más en común con Pedro Sánchez que con Santiago Abascal creo yo hablando de eso de alguien que hace eso yo creo que nos faltan un par de organizaciones es un par de organizaciones ¿no? sí un par de organizaciones